Comenzamos de inmediato con las informaciones más importantes de hoy. Bueno y el gobierno emitió esta noche un decreto mediante el cual elimina el toque de queda en la provincia de la Altagracia y el Distrito Nacional a partir del próximo lunes 9 del mes en curso. Yasmiri Rodríguez está con nosotros aquí en el estudio para ampliarnos esta información que se estaba esperando además Yasmiri. Así es Elianta, gracias, buenas noches. La noticia que estaban esperando muchos ciudadanos se hace realidad a través del decreto 477-21 emitido esta noche por el Poder Ejecutivo. La disposición entrará en vigencia a partir del próximo lunes 9 de agosto, pero se hace obligatorio el uso de las mascarillas en lugares públicos y privados de uso público, así como las demás medidas y protocolos sanitarios vigente. Además, se mantiene la prohibición a la venta y consumo de bebidas alcohólicas todos los días a partir de las 12 de la medianoche y hasta las 5 de la mañana. El gobierno está apostando a que ha logrado bajar bastante los niveles de prevalencia del virus en esas dos regiones. Sin embargo, apuesta también a que la población ya esté lo suficientemente educada. Se va a ligar una gran mayoría de la población no vacunada con la población que se dice que ha alcanzado la cifra de preferencia. Es obligatorio también un permiso especial para la celebración de actividades que impliquen aglomeración, sin importar el lugar de que se trate, los cuales serán otorgados por las autoridades del sector correspondiente en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los establecimientos tendrán que seguir recibiendo personas solamente hasta el 75% de la capacidad total de sus instalaciones, siempre en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Bien, esta medida se da luego de que las autoridades sanitarias establecieran que tanto el Distrito Nacional como la provincia de La Altagracia cumplen con el 70%, más del 70% de la población vacunada. Así es, una buena noticia, sobre todo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, inclusive desde el punto de vista turístico. Esperemos que sigamos así. Así es. Muchísimas gracias, Yasmir, y que tengas muy buenas noches. Gracias a ti, Elianta, y a los amigos televidentes que nos sintonizan.